Bueno pues continuamos aquí pegados a la información en Canal Sierra de Cádiz y tenemos ya los últimos datos COVID que ahora los vamos a analizar pero quiero aprovechar también tener en cuenta que estamos a las puertas ya de la celebración de un año desde que bueno ya se ha celebrado el año desde que se declaró la pandemia a nivel mundial y estamos a las puertas ya de la celebración del año desde que se decretó el confinamiento en España esa medida que prácticamente nadie podíamos prever que la íbamos a tener que vivir y que la tuvimos que vivir durante algunos meses ese confinamiento domiciliario bien después de ese año vamos a ver cómo ha evolucionado la pandemia con esos datos que a diario casi os vamos dando para que puedan ver la evolución vamos a comenzar viendo los casos a nivel estatal que ya saben están en torno a los 3 millones 3 millones 178 mil 356 casos se han dado ya de COVID-19 en España desde que todo esto comenzó que han generado un total de 72 mil 85 fallecidos datos oficiales del Ministerio de Sanidad siempre lo digo y últimos datos oficiales que tenemos al respecto salvo la actualización que vamos a hacer a la hora de los municipios de la sierra y de la provincia en una provincia donde precisamente desde el inicio de la pandemia hemos tenido que sufrir pues una serie de casos confirmados de manera oficial elevados 71.645 casos de COVID-19 de los que 6.651 se han dado en nuestra comarca de la sierra de Cádiz eso ha generado un volumen de fallecimientos también muy importantes y nada desdeñable la en la provincia de 1.316 fallecidos 127 en la sierra eso de este el inicio de la pandemia debo decir que hoy en la actualización de los datos de los datos que tenemos pues dos fallecidos más se han producido en la provincia por lo que se asciende a 1.318 por suerte por fortuna la comarca de la sierra pues se queda en los 127 fallecidos lógicamente un fallecido es importante en cualquier zona donde estés de la provincia uno podría ser de otra forma y del mundo evidentemente pero intentamos o hacemos un seguimiento de lo que hay en nuestra comarca y digo por fortuna porque no tenemos que lamentar ningún fallecido más aquí esperemos que esto pare ya que pare eso es lo lo ideal en cuanto al número total de personas afectadas en la comarca de la sierra pues hoy tenemos seis diagnosticados más en la sierra lo que supone que hay un total de seis mil 657 personas desde el inicio de la pandemia que han tenido la enfermedad en los últimos 14 días y por tanto el dato que se tiene en cuenta para la tasa de los 14 días son de 123 las personas que ahora mismo tienen el cob y en la sierra de cádiz 16 menos que el total de ayer eso supone que ya tenemos una tasa de 106 4 se empieza a acercar la tasa a los 50 con 44 casos diagnosticados en estas últimas semanas 79 en la anterior por tanto tendemos incluso a una bajada todavía mayor si esto se confirma podríamos estar en tasa de 70 y algo en las próximas en la próxima semana en la comarca de la sierra y todo esto pues la única forma que a día de hoy parece que hay que para luchar contra ello es el tema de las vacunas hoy tenemos algunas buenas noticias con respecto a las vacunas también hay una incertidumbre importante con el tema de las vacunas pueden ver en estos momentos imágenes que nos llegan desde villamartín con una vacunación que se está llevando a cabo hoy en la comarca de la sierra ya saben que hay varias previstas por ejemplo en arco se han convocado a 400 personas en los próximos días por lo tanto nuestros mayores muchos van a comenzar a recibir la segunda dosis de la vacuna cosa que es una gran noticia cosa que es una gran noticia y hoy la están recibiendo también vecinos de villamartín también de bornos de puerto serrano que son convocados como decimos a este esta vacunación que está teniendo lugar en este momento en villamartín estos son imágenes en directo así que eso es una gran noticia por supuesto en temas de vacunas debemos de decir que españa ha recibido un total de un millón setenta y un mil doscientas cuarenta vacunas esta semana y eso pues ha elevado a que ya ha habido en cuanto a vacunas disponibles seis millones seiscientas cincuenta y cinco mil ciento noventa y cinco vacunas un número elevado de vacunas bueno elevado es importante como como no pero se esperaba que fueran todavía más elevados a esta a estas alturas está como decimos es la vacunación para quien acabe de llegar que se está produciendo en villamartín con esos seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y cinco dosis ya se han administrado de ellas un millón cinco millones ciento setenta y dos mil ciento seis y hay pendientes de administrar un millón cuatrocientos ochenta y tres mil ochenta y nueve las personas que tienen dos dosis son un millón quinientos tres mil doscientos cincuenta y ocho en españa eso es el 3,21 por ciento de la población y una sola dosis han recibido dos millones ciento sesenta y cinco mil quinientos noventa eso es el 4,63 por ciento de la vacunación lo que supone es un 7,84 por ciento varias cosas a tener en cuenta importantes en cuanto a la vacunación el tema de astrazéneca que está generando mucha controversia hay países en europa que han decidido de momento no administrar esa vacuna aquí en españa porque se están produciendo algunos casos de trombos dicen entre las personas que lo reciben se asegura que son pocos casos la agencia europea dice que no hay correlación con el tema de la vacuna pero aún así por precaución algunos países han decidido dejar de administrar esta vacuna de astrazéneca en españa habíamos recibido también algunas vacunas del lote que se está poniendo en cuestión dice la ministra que ya se han repartido que ya se han administrado y que recuerda que la ema la agencia europea dice que no hay ningún problema o que no debe de haber ningún problema aún así también hemos recibido la noticia hoy de que andalucía contaba con 1200 dosis de este lote que ha decidido inmovilizar de momento ha dicho el consejero de salud a ver qué sucede de momento ha decidido inmovilizarla por prudencia esperando a que las autoridades sanitarias europeas digan que se hace con respecto al mismo aparte de estos datos que son los datos de vacunaciones de vacunas que disponía el país hasta hace pues escasa semana estás ya estamos recibiendo datos de la recepción de nuevas vacunas de modernas que os contaré ahora pero antes hay que compartir también esta información todo no es malo verdad la vacuna de jensen jensen decimos johnson quien se no sé cómo será exactamente la concepción pero esperemos que se nos quede grabado en los próximos días porque sea una de las vacunas que empiecen a llegar pues pronto y de forma casi masiva esta vacuna que tiene la particularidad de que sólo se necesita una dosis por tanto la pausa completa es con sólo una vacuna pronto se comenzará a distribuir porque ya ha recibido la autorización por parte de la agencia europea de la ema así que ya es cuestión de tiempo que se comiencen a recibir esas dosis de vacunas con respecto a las dosis de modernas y que nos han llegado ya algunas nuevas dosis que se comienzan a distribuir esta semana de éstas estaban llegando muy poquitas y ha recibido el país 262 mil 800 nuevas dosis que no están que no están contabilizadas en los números que antes ponía decir de 6 millones 600 o sea éstas se contabilizarán en el dato que daremos a conocer la semana próxima sigue la vacunación en villamartín ahora mismo de esos son datos esos son imágenes en directo que nos están llegando desde la vacunación que se está haciendo en villamartín y aprovecho estas imágenes para deciros de todo este montante global de vacunas que se están poniendo a nivel español cuántas se están administrando en andalucía y cuál es la situación de andalucía que como balance general los digo estamos un poquito por encima de la media de españa en cuanto a la administración de vacunas cosa que no es mala se han recibido un millón 196 mil 860 dosis en andalucía a principios de esta semana de las que ya se han administrado un millón un millón 998 dosis esto quiere decir que en esta última semana andalucía ha recibido 175 mil 430 seguimos bastante lejos seguimos bastante lejos de los datos que del plan 500 mil de recibir 500 mil vacunas semanales para acelerar todo esto que la junta andalucía dice haber preparado aprovecho las imágenes para deciros que nuestro compañero está grabando el tema de la vacunación pero que se está pidiendo permiso lógicamente a las personas que reciben la vacuna porque para nada aunque estén en la calle aunque lo permita la ley aunque te faculte lo que sea para nada queremos hacer ninguna intromisión en la intimidad de nadie para que se vea si se vacuna o no por tanto estamos pidiendo permiso para obtener estas imágenes de hecho ha habido algún coche que en los que ya se nos ha dicho que preferían que no grabamos y lo hemos grabado aprovecho para decirlo total con las vacunas de andalucía pues tenemos pendientes de administrar un total de 195 mil 862 ya lo que vamos a lo importante dos dosis ya han recibido casi 300 mil andaluces 292 mil 741 un 3,36 por ciento de la población andaluza por eso estamos ligeramente superior al 321 del estado pero además en cuanto a recibir una dosis tenemos a 415 mil 516 andaluces que han recibido una dosis que espera la segunda eso supone el 477 por ciento de la población también por encima del 463 del estado en total un 8 13 por ciento de los andaluces han recibido una o dos dosis también por encima por tanto del 7 84 por ciento de los datos estatales esto es lo que os puedo contar en cuanto a vacunas esto es lo que os puedo contar en cuanto a los datos del kobe de hoy ya terminar con ellos los datos de la semana decir que la semana pasada cerramos con una tasa de 128 con 9 que nos parecía buenísima en la sierra hoy nuestra tasa está en 106 con 4 y luego dato importante con tasa cero tenemos ocho municipios que se mantienen ahí algarvena ocaz el bosque grazalema setenil torrealáquime villaluenga y zahara de la sierra y que con tasa 50 que es un nivel muy bajo de incidencia con tasa por debajo de los 50 tenemos a arcos a ubrique y a villamartín las tres poblaciones más importantes en cuanto a volumen de población en cuanto a número de habitantes en la comarca de la sierra las tres están por debajo de una tasa de 50 esto es buenísimo arco tiene una tasa de 38 9 ubrique una de 30 1 y villamartín una 16 5 mientras esto lo mantengamos ahí las cosas van a ir bien y por debajo de la tasa de 100 también tenemos al gastor y a prado del rey pero del rey otra de esas poblaciones con un volumen importante de habitantes así que es muy importante muy importante este tema bueno voy a seguir abordando cuestiones relacionadas con la salud aunque vamos a dejar el tema de la vacunación y en concreto me voy a ir hasta bornos donde hace escasos minutos la delegada provincial de gobierno anamestre ha visitado la localidad para junto al alcalde hacer una visita valga la redundancia al centro de salud de este municipio que ya saben se puso en marcha hace poco cuenta con unas instalaciones magníficas la verdad y hoy ha recibido esta visita institucional la visita de la delegada vamos a escuchar lo que nos han trasladado tanto uno como otras representantes políticos en dicha visita compañeros de los medios de comunicación por por asistir y darle las gracias a la delegada del gobierno andaluz y es para de la delegada de salud por esta visita al centro de salud de de borno que vamos a visitar en el día en el día de hoy y bueno reforzar y sobre todo resaltar que es bueno que las administraciones públicas pues se coordinen que trabajen sobre todos los ayuntamientos nuestros pueblos pequeños como es borno es fundamental que los ayuntamientos y junta andahuasca pues estemos coordinados para poder luchar contra contra la pandemia y fundamentalmente trabajar por la salud en general y bueno ya que está aquí tanto la delegada y las dos delegadas del gobierno de salud pues en primer lugar darle las gracias por el trabajo que realiza y en segundo lugar pues pedirle que sigamos así que reforzamos la atención primaria que reforzamos los centros de salud porque es fundamental trabajar por la salud de nuestros vecinos que en estos tiempos de pandemia pues es muy importante por eso nuestro municipio en las próximas semanas se va de ir a relas ya que una red local por una red de municipios por la por la salud y es importante para que todos pongamos nuestros granitos de arena para poder avanzar en las cuestiones de salud vale en que muchas gracias muy buenos días a todos los medios de comunicación por acompañarnos una vez más en esta convocatoria de prensa buenos días querido alcalde compañeros del equipo de gobierno delegada territorial querido gerente de la dirección sanitaria querida jefa de enfermería queridos compañeros de el sas en la provincia de cada y concretamente en el área de gestión sanitaria así es rajere costa noroeste y gracias a todos por acompañarnos en esta mañana porque creo que es muy importante destacar y comienzo con la última parte a la que se ha referido el alcalde del municipio de bornos porque para el nuevo gobierno de la junta andalucía y en esta pandemia que estamos gestionando es prioritaria la atención primaria ha habido diferentes fases a lo largo de este estado de alarma pero sin duda alguna la primaria ha tenido una serie de impulsos que nos ha llevado siempre primero a sacar lo mejor de los profesionales pero también han dado de sí y han hecho un sacrificio enorme y tremendo para mantener la asistencia sanitaria siempre y cuando las circunstancias así lo permitían en función a la infraestructura de los propios espacios donde se alberga la atención primaria pero nosotros le hemos querido devolver ese esfuerzo ese sacrificio a todos los profesionales de la misma con un plan de inversiones importante y extraordinario para que nuestros centros de salud nuestros consultorios gozaran a lo largo de este año de pandemia de mejores instalaciones no sólo que revirtiera directamente en la asistencia sanitaria que se prestan los mismos sino también en la calidad del trabajo que desempeñan los profesionales en estas infraestructuras sanitarias por eso principalmente hoy lo que venimos a valorar es la inversión que se ha puesto en marcha pues en todos los centros de salud de la comarca de la sierra son más de 350 mil euros que se han destinado exclusivamente para adaptar nuestros centros de atención primaria nuestros centros de salud nuestros consultorios adaptarlo a las medidas COVID para dotar de seguridad y accesibilidad a los pacientes y a los propios profesionales que trabajan en ello es importante destacar como desde las puertas automáticas que han posibilitado mayor seguridad pero también han venido francamente muy bien a las personas con movilidad reducida también hemos hecho la inversión que ha repercutido en la compra de grupos electrógenos de emergencias nuevos la climatización de muchos de estos centros de salud y sin duda también inversiones en sistemas que vienen a mejorar la llamada al paciente en la sala de espera y por lo tanto hemos modernizado nuestros centros de salud y gracias a estas inversiones extraordinarias que además todas han tenido que hacer en el plazo de seis meses puesto que el gobierno de la junta andalucía así lo lo ha tenido a bien el concedernos unas inversiones que de manera extraordinaria ha posibilitado lo que les estamos describiendo pues ha hecho posible que la prontitud y el buen trabajo de los profesionales que están al frente del área de gestión sanitaria haya podido dar su fruto y hoy ya los estemos disfrutando así que querido alcalde estamos en un centro de salud con una buena cartera de servicio que además es un centro de salud joven no como otros que de la provincia pues gozan ya de muchas décadas y este se encuentra en unas buenas condiciones pero lo que mucho ha sido mejorarlas como bien como bien sabe además hemos invertido en los recursos humanos que tan importantes son para mejorar esa prestación de la asistencia sanitaria hemos contratado a un celador hemos contratado a un médico y a un enfermero ambos con dedicación para tratar a pacientes cobi también este centro de salud dispone de seis rastreadores seis rastreadores que se suman a 10 que ya dispone y trabajan para la comarca de la sierra que están y se encuentran ubicados en el municipio de villamartín creo que es importante destacar en definitiva como el nuevo gobierno de la junta andalucía apuesta por la primaria para reforzar nuestro sistema sanitario y para que la atención más cercana que se produce al paciente que es la primaria sin duda alguna salga reforzada de esta pandemia más recursos materiales más recursos humanos pero sin duda mayor calidad en la atención y la prestación de los servicios sanitarios y de la asistencia sanitaria en la comarca de la sierra esta comarca en muchas ocasiones se ha hablado de ella como una comarca de segunda donde los ciudadanos siempre les ha costado tener el mismo acceso a ciertos servicios que en otras comarcas de la provincia pero desde luego yo les tengo que decir que como pueden tirar de hemeroteca nunca nunca la autocomplacencia ha sido clave de este gobierno ni denominador común sino todo lo contrario la autoexigencia y es lo que venimos haciendo desde que estamos al frente del mismo trabajar para que esta comarca disponga de los mismos recursos para que disponga de los mismos sistemas de atención que dispone en otros centros de salud que dispone en otros municipios de la provincia de cádiz para que los vecinos de la sierra sean ciudadanos de primera es lo que estamos haciendo del minuto y hora que mejoramos los recursos que mejoramos la infraestructura que invertimos en carreteras y que invertimos para que los ciudadanos de la sierra tengan buenas buenos servicios públicos y sin duda no sientan pues que la lejanía con respecto a zonas y a núcleos urbanos más céntricos en la provincia les hagan ser ciudadanos con menos recursos o con menos servicios todo lo contrario el nuevo gobierno sigue apostando por esta comarca múltiples son las visitas que venimos haciendo y además la inversión que les acabo de describir pues una inversión real no no es desde luego venderles humo sino todo lo contrario es fruto del trabajo de la delegación territorial de salud de los profesionales que están al frente del área de gestión sanitaria que vienen haciendo un trabajo impresionante a lo largo de toda esta pandemia el cansancio le llega a todo el mundo pero parecen que los profesionales sanitarios no le llega ese cansancio porque cada día pues ellos recargan pilas y dan lo mejor de sí mismo para que nosotros podamos estar dando estas buenas noticias pero sobre todo para que los ciudadanos en este caso de la sierra puedan gozar de mejores recursos sanitarios esto bueno pues esto es lo que ha dado de sí también esta visita como decimos a borno vamos a seguir que tengo todavía muchísimos asuntos sobre la mesa que os tengo que contar de aquí al momento de irnos así que no se bañen no se bañen sigan con nosotros bueno tengo que dar a conocer una desaparición que nos hacen llegar desde san fernando pero bueno por si no se sabe qué ha pasado con esta chica lo ponemos por si en la comarca de la sierra podemos también ayudar y podríamos tener alguna noticia desapareció hace una semana en san fernando tiene 26 años mide un metro coma 56 de estatura de compresión delgada pelos rubios ojos castaños y diferentes tatuajes es la información que nos proporcionan desde el 112 maría de la salud y bañez se llama es urgente nos han compartido esa fotografía la de arriba es que viene un poco más pequeña parece que es un poco más actual y incluso con mascarilla porque hoy es difícil reconocer la las caras verdad pero bueno nos han dejado ahí nos han dejado esos teléfonos y luego el correo del s o ese desaparecido pero vamos lo más sensato lo más fácil de memorizar en cuanto a teléfonos en cualquier caso desaparecidos y demás tal vez sea el 112 el servicio de emergencia general ahí se pueden poner en contacto si tienen algún dato respecto a este caso tenganlo en cuenta información de servicio público en este caso que dejamos a un lado y voy a otra información de servicio público más local evidentemente con menos trascendencia no se dependen del tamaño de televisión que tengan si pueden verlo al completo no pero yo os cuento más o menos de qué va esto que os estoy pinchando es un bando de medidas de tráfico que nos ha anunciado el ayuntamiento de arcos para el próximo día 15 es decir para el lunes a partir del lunes seguirán los trabajos que se están haciendo a través del profe a las calles josé famore no segura y muñoz vázquez y habrá por tanto medidas de tráfico la primera de ellas relacionadas con la calle josé famore no segura continuarán en la misma cortada al tráfico la segunda se cortará totalmente al tráfico rodado desde ese día hasta que finalicen los trabajos en concreto en la zona de la red general de saneamiento de esta calle pues también en la calle muñoz vázquez por lo que se complicará todavía más la circulación por la zona la avenida miguel mancheño desde la glorieta junto a la ferretería reinado hasta la confluencia con las calles muñoz vázquez josefa moreno seguro quedará libre de vehículos para permitir la circulación solo a residentes dicen vehículos con plazas de garaje en la avenida miguel mancheño y carga y descarga en establecimientos comerciales de la zona también aseguran desde este bando que los usuarios con garaje en la calle muñoz vázquez podrán acceder a los mismos por la plaza de españa también el acceso al centro urbano de la localidad hacia las calles corredera plaza de españa paseo de boriche y zona del casco antiguo se realizará a través de la avenida de la cruz roja en dirección a calle molinos san francisco calle álamos calle peña picada y finalmente debajo del corral o sea que habrá que dar la vuelta por la otra parte la parada de autobús seguirá habilitada en la calle corregidores frente al establecimiento telepisa así que esas son las medidas para desde el próximo lunes fecha indeterminada hasta la finalización de las obras en las redes de saneamiento también se anunciaba un corte de agua para la jornada de del martes como consecuencia también de estas obras que afectaba pues tanto a la zona centro como al retiro de la localidad bien eso también hay que tenerlo en cuenta y lo dejamos ahí en arco se ha celebrado un pleno municipal el alcalde hoy en una de sus intervenciones nos valoraba cómo ha sido ese pleno vamos a escuchar lo vamos a escuchar a isidoro gambí fundamentalmente dar la enhorabuena a isaac que es el nuevo concejal de de ciudadanos que acaba de tomar posesión al pleno de ayer que hemos prorrogado el servicio de transporte público porque terminaba la concesión ordinaria que se le había concedido con diez años y ahora hemos establecido la prórroga de cinco años más a una empresa local de arco que da trabajo a personas de arco y por supuesto una vez más hemos por obligación hemos tenido que levantar un nuevo reparo pero con el único objetivo de que el servicio recogida de basura en arco siga funcionando fíjense ustedes las consecuencias tan negativas que hubiéramos tenido si no levantamos ese reparo es decir si no levantamos el reparo con los votos únicamente favorables del partido socialista gracias a su mayoría absoluta si no se hubiera levantado ese reparo pues hoy no habría recogida de basura los trabajadores nos cobrarían las nóminas y el servicio público que se daría en arco sería tremendamente negativo por las circunstancias que estamos padeciendo por eso este equipo de gobierno dentro de la responsabilidad y la responsabilidad con la que gestiona ha levantado nuevamente un reparo legalmente como dice la normativa como dicen las leyes para que el servicio siga funcionando y los vecinos y vecinas de arco no se sientan perjudicados con la falta de crédito que tenemos actualmente por la falta de presupuesto falta de presupuesto que después de estar arreglando durante años muchísimos problemas inviables de contabilidad una vez que ya se están solucionando vamos a tener dentro de como tiempo os tengo que presentar una guía chulísima que se ha hecho para villamartís tengo que hablar de un parque multiaventura al que se le va a sacar un montón de partidos en bornos y tengo que hablar de otras muchas cuestiones también de una oficina de turismo narco si se van se van a perder todo esto así que unos minutitos y vuelvo y seguimos en directo para la comarca de la sierra de carijatora no 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 no